El Ejército del Aire Y os decidís a ir a París Exactamente, a él le habían ofrecido la posibilidad de hacer el curso de Estado Mayor Y le ofrecieron la posibilidad de hacerlo en la Escuela Militar de París Lo cual era para nosotros una oportunidad impresionante Y aceptamos ir Antonio y Elena tienen dos niños Y antes del viaje, un par de años antes Habían tenido en su casa el padre de Elena Que finalmente falleció de un cáncer de colon Con ellos había vivido también la madre de Elena Que también estaba enferma Luego este viaje Este viaje para nosotros no solamente era una ilusión en cuanto a la oportunidad de conocer una ciudad increíble Y tener la oportunidad de conocer una cultura europea impresionante Y hacernos con un segundo idioma Puesto que ya teníamos el idioma inglés Mis hijos también tenían el inglés Sino que para nosotros era la idea de retomar otra vez La vida familiar que habíamos perdido durante los años que tuvimos que cuidar Que para nosotros fue un gran privilegio cuidarles Pero habíamos perdido en aquellos años la vida familiar Una casa normal sin ningún tipo de problema de salud Bueno, llegáis a París, os instaláis Y a los 15 días de llegar prácticamente Sí, de hecho mi hijo pequeño había empezado hacía dos días el colegio ¿Qué años tenían los niños? Pues Javier tenía 11 años y estaba cursando sexto de primaria Y Antonio tenía 13 años y estaba iniciando segundo de la ESO En el Instituto Español de París Antonio, mi hijo mayor, todavía no había empezado el instituto Estaba en casa conmigo ¿Y qué pasó? Pues nada, el 15 de septiembre del 2005 Mi marido se fue como todas las mañanas a la escuela militar Y a media mañana me llamó diciéndome que tenía un fuerte dolor en la espalda Que no podía aguantar las clases y por lo tanto le habían llevado a la enfermería Me llamaba sobre todo para que no me preocupara Que él estaba siendo atendido y que estaba bien Y que pensaban que probablemente se trataba de un cólico nefrítico De alguna piedrita en el riñón Como veían que el dolor no remitía Y que él cada vez estaba peor Puesto que el dolor debía ser impresionante Pues le trasladaron al hospital Valdegras de París Si no es el mejor, uno de los mejores hospitales de París Creo que es hospital militar En el hospital me volví a llamar Para decirme que no me preocupara Que ahí le habían llamado para hacerle algunas pruebas más especiales Pero que seguían pensando que se trataba de una piedra en el riñón Y que le estaban dando una medicación especial Pues para aguantar el dolor que tenía Que debía ser horroroso Con lo cual pues yo me despreocupé hasta cierto punto Pero no del todo O sea, algo me decía Que la situación no era tan facilita como se me quería hacer ver Al mismo tiempo yo estaba en una situación en la que estaba recién llegada a París No conocía la ciudad No conocía el idioma Me tenía que hacer cargo de dos hijos De los niños Y mi cuerpo y mi mente y mi todo Me pedía ir al hospital a verle Pero no podías No podías No podías Con lo cual empezaron Pues unas horas muy angustiosas Que se prolongaron hasta la mañana del día siguiente Un momento Elena Antonio hasta entonces Siendo miembro del ejército además Sintiendo que era una persona que estaba en plena forma Antonio estaba en una forma física estupenda De hecho todos los años Los pilotos del ejército del aire Tienen que pasar un reconocimiento físico Exaustivo En el cual Les miran de todo Y les ven que están en perfectas condiciones Si no, no se les da la alta para poder seguir volando El único problema que presentó Antonio el año anterior Fue que en su analítica de sangre He dado unos niveles muy bajos de hierro Lo cual le instaron a que siguiera un tratamiento a base de hierro A ver si la cosa se arreglaba Él en el año anterior a ir a París Había desempeñado uno de los cargos con más estrés De la Academia General del Aire Que era hacerse cargo de la escuadrilla de pilotos Con lo cual Pues su nivel de estrés era bastante grande Y si demostró algún deterioro físico Siempre era fácilmente achacable Pues a ese nivel de estrés y de trabajo extra Por lo tanto no le dimos gran importancia A esos valores que salían en sangre Aunque después se demostró que sí Que teníamos que haberles hecho más caso del que le dimos Bien Vamos a la mañana siguiente A ingresar a Antonio ¿Qué pasa entonces? Pues nada Yo el día siguiente Acompañada de uno de sus compañeros del ejército Del ejército de tierra Que me ayudó muchísimo Pues me acompañó en el hospital Con mi hijo mayor Antonio Que todavía no había empezado el colegio Y entré a verle en la habitación Y enseguida el compañero se llevó al niño Le llevó a la cafetería Que tomara algo Y nos quedamos él y yo solos Me pidió que me sentara Y yo ya sabía que me iba a decir algo gordolene O sea es que Es que lo sabes Instintivamente lo sabes Me dijo que le habían descubierto un tumor En el riñón izquierdo Y que tenía muy mala pinta Me lo dijo así claramente O sea es cáncer Lo que quieren hacer es sacar el tumor Y estudiarlo para ver Hasta qué punto es malo Pero el médico ya le había dicho Que tenía muy mala pinta ¿Cómo reaccionaste tú? Pues yo me eché a llorar Yo me eché a llorar Obviamente Lo que pasa es que también le envidia a él Y yo veía claramente Que bueno que sí Que yo necesitaba chillar Que yo necesitaba gritar Que yo necesitaba Matarme con alguien También no sé Pero él Él estaba para operarse O sea es que el cáncer lo tenía él Entonces de qué sirve ponerse así Entonces tras tranquilizarme un poquito Porque también tenía que pensar en mi hijo mayor Que iba a entrar en cualquier momento en la habitación Pues que tenía tranquilizarme Y desde aquel momento Pues adopte el papel de Pues de todo De solucionadora de todo Y yo Y yo estoy hecha de cartón piedra Porque yo tengo que mantener esto Bajo control ¿Por qué no tomasteis entonces la decisión De volveros a España? La decisión la tomó mi marido O sea es muy importante Yo pienso que es muy importante Cuando uno está con un problema de salud Gordo O no gordo Sí Tú tienes que tener la máxima confianza En la persona que se está tratando En tu equipo médico Entonces Él me lo dijo Es que yo ni siquiera se lo planteo Oye ¿Por qué no nos largamos de aquí? Nos vamos a Madrid Que estamos con la familia No, no Él me dijo en todo momento Que él tenía una gran confianza En su equipo médico de París Y que quería quedarse en París Entonces La opción era Trasladarle urgentemente A Madrid Con dos niños Que acababan de empezar el curso Con una operación pendiente de riñón En la cosa Se complicaba mucho Antonio necesitaba operarse inmediatamente Entonces ¿Cuáles fueron? Fue una cosa Los hechos se precipitaron Y nos quedamos allí ¿Cuáles fueron entonces Los siguientes pasos Que disteis en el tratamiento de Antonio? Pues nada Antonio A la semana de Descubrirle este Del tema Vamos Lo justito para prepararle Para la operación Se le operó Del riñón Se le extrajo el relleno izquierdo Se le quitó el tumor Con el riñón entero Porque el tumor ya tenía el tamaño Una pelota de tenis O sea que ello debía ser Inmenso Y bueno Pues tiene otro riñón No pasa nada Estuvo recuperándose Durante una semana y poco En el hospital De la operación Y le dejaron un poquito más Que se recuperara en casa Para empezar el tratamiento Que se decidió Que fuese Una vez analizado el tumor Y ver la pinta que tenía Pues decidió Que iba a seguir un tratamiento Inmunoterapia Inmunoterapia Y creo que Lo puedo explicar A grandes rasgos Tampoco soy Muy conocedora del tema Y además Como todo esto A mí se me explicaba en francés Pues yo cogía Eso te voy a preguntar yo ahora Que cómo te entendías tú Con los médicos Pues yo me entendía Yo desarrollé Una gran capacidad De entender El idioma No lo puedo hablar Pero claro Era tal el interés Que yo ponía En enterarme de las cosas Que es que O sea Como fuera Yo leía los gestos Los ojos del médico Los ojos de mi marido Los gestos de mi marido Intentaba Y luego aparte Cuando llegaba a casa A escondidas Pues miraba en internet Las palabras Que yo había podido coger Para más o menos Enterarme La inmunoterapia Es una terapia Que consiste En atacar al tumor Que ya la habían quitado Pero bueno Tenía ya metástasis En pulmón Y en cráneo Intentar atacar Esas células Cancerosas Privándolas De oxígeno Alimento Entonces Son dos inyecciones Que son una pasta Pero bueno Que consisten en radicar Las células cancerosas De esa forma Son muy agresivas Para el cuerpo Lo que producen Son unas fiebres altísimas Tan altas Que durante la primera semana De tratamiento El paciente Tiene que estar ingresado Porque se producen Hasta fiebres De 41 grados O sea Y necesitan estar En el hospital Para que se pueda Tratar Tratar esa fiebre ¿Cómo te Las arreglas tú En ese momento Con tu marido En el hospital Sí Grave Con tus hijos En un entorno Estil Sí Pues yo Ya me Me puse en contacto Con Con Dos de mis hermanas Que son Que eran Por aquel entonces Era en azafatas Y que además Sabía en francés Digo Pues si alguien Me tiene que venir A echar una mano Pues obviamente Son las dos mejores candidatas La primera me falló Y la segunda No me falló La segunda Se presentó allí En cuanto pudo Porque en aquel momento Estaba retenida Por el huracán Katrina En Miami Entonces en cuanto pudo Se fue a París Y durante toda la enfermedad De mi marido En París Siempre que la necesité Ella estuvo allí ¿Qué les contasteis A los niños? Pues a los niños Les contamos Que su padre Tenía cáncer Ellos ya sabían Lo que era el cáncer Porque durante la enfermedad De mi padre Ellos lo vivieron En su propia casa Sin ningún tipo De dramatismo Ni ningún tipo De Con mucha naturalidad Tu padre está enfermo Y estamos haciendo Todo lo posible Para que se ponga bien Para que se ponga bien Vosotros tenéis que intentar Pues ser buenos No Evitarnos problemas En la medida De todo lo posible Para que todo vaya bien Y papá pueda ponerse mejor En el menor tiempo posible Elena Cuando en una pareja Uno de los dos miembros Se pone Se pone enfermo Cómo se modifica Esa relación Y cómo afectan En esa relación Los agentes externos Me refiero Que a veces Pues la gente Por ayudar Hace cosas Que a lo mejor No debería Si a ti Te hubieran preguntado Entonces Tus familiares Tus amigos Cómo te podemos ayudar Tú ¿Qué habrías contestado? Bueno Yo en aquel momento Estaba en la situación ideal Pues yo estaba en París Entonces La familia Los amigos Tienen un acceso difícil A donde nosotros estábamos Pero es que además Mi marido insistió En que Aparte de sus padres Y hermana No se le comunicará A nadie más O sea Yo intenté mantener Un hermetismo Absoluto Durante el tiempo Que me fue posible Mantenerlo ¿Vale? Porque luego ya Pues ya más gente Se enteró Entonces La gente Por así decirlo Como digo yo Metió muy poco ruido Metió muy poco ruido Y la familia Pues metió Pues el ruido El menos ruido posible Te quiero decir Que en ese sentido Se respetó Bastante La situación Y yo creo que lo que estos enfermos necesitan Lo que mi marido necesitó en su momento Pues era normalidad Y paz Entonces yo Intenté procurarle en ese sentido Lo que él quería O lo que él pedía Había muchas veces Que me decían Ah pero como has podido Pues no sé A lo mejor venía un compañero suyo De la escuela A verle a casa Y él decía Me apetece muy poco verle Y digo Ah pues no te preocupes Yo me ocupo inmediatamente Entonces Sin dejarle entrar en la casa Atendiéndole con mucha educación Le pedía por favor Que Que lo dejara para más adelante Porque mi marido se encontraba muy cansado O lo que fuera Entonces intentas Protegerlo Al máximo Y tú ¿Cómo te proteges? Pues yo no es que me proteja Yo es que me blindo O sea es que te blindas O sea Lo importante es el control O sea Lo importante es el control Controlar que tu marido esté bien Esté lo mejor posible Procurar que tus hijos Estén bien Y están lo mejor posible Y tú Pues También También Intentas estar bien Y estar lo mejor posible Pero Tú pasas A un segundo plano Ya me ocuparé más adelante De Lo que me pueda pasar A lo mejor me sale un tic en el ojo O O no sé Pero Es que es así Cuando Bueno Se somete al tratamiento Que tú has dicho ¿Cuándo cambian las cosas de nuevo? Pues cambian las cosas Cuando Al mes de estar Con el tema de la inmunoterapia Que ya en casa se realiza Vienen a pincharle a casa Vienen a pincharle a casa Noches de fiedres muy altas De aplicar bolsas de hielo Pues le vuelven a hacer La siguiente El siguiente escáner Y ven que el tumor Sigue Creciendo Que la cosa No 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 funciona Entonces le pasan A quimioterapia Le pasan a quimioterapia Y empezamos con Con las sesiones de quimio Todavía en esa parte del proceso Tú y Antonio Pensáis Que las cosas Pueden salir bien Yo sí Yo sí Yo luego he hecho La vista atrás Y Y yo me doy cuenta De que Antonio Lucha De que Antonio Hace todo lo posible Por estar bien Se muestra una persona Enérgica activa Pero Yo creo que Antonio Lo sabe Yo creo que el Antonio Lo sabe Porque Que presiente Cuál va a ser Su camino Sí, porque Siempre intenta hacer De abogado del diablo Bueno, sí Vamos a tener esperanza En esto Pero tampoco Le demos tantas esperanzas Porque Está la cosa difícil Elena Está la cosa difícil Dentro de este contexto De dolor De sufrimiento Tú Me has contado Que allí os volvisteis A enamorar Sí Sí, sí Nos volvimos a enamorar Claro Porque fue un matrimonio Bueno, pues de 18 años Entonces en esos 18 años De convivencia Muy intensa Porque siempre estábamos Él y yo Con nuestros hijos Pero solos Destinados por aquí Y por allá Muy independientes De una convivencia Muy intensa Pues Quieras que no se produce Un desgaste En la pareja Se producen desencuentros Tampoco importantes Pero bueno Pues la rutina Das por sentado De que vas a vivir Con esa persona Hasta el final De tus días Y que os vais a hacer Viejitos los dos Y vais a terminar Viviendo En un mini bungalow Al pie de la playa Yo qué sé Te haces idea De muchas cosas Y nunca te esperas Que de repente Pues esa persona Pues no va a estar contigo Toda la vida Entonces pues La descubres Bajo otro punto Bajo otro luz Bajo otra luz Y Y el hecho De ver cómo Él Afrontaba Esa experiencia Con qué Energía Con qué Indescriptible forma De afrontar Un palo tan grande Lo llevaba Yo 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 me volví A enamorar De él Y a lo mejor Él Al ver Cómo yo Estaba Allí Queriéndole No dejándole Intentando Hacer todo Lo que podía Pues yo creo Que a lo mejor Él también Me volvió A descubrir Yo creo Que también La forma En la que Él hasta cierto punto Dependía de mí Emocionalmente Pues sí Nos enamoramos Otra vez Sí Porque realmente Para una persona De un cargo Como el que Ostentaba Antonio Entiendo que De ser una persona Independiente Autónoma Autosuficiente Empieza a depender Empieza a depender En todos los aspectos De ti Bueno Al principio De la enfermedad No era tan dependiente Cuando antes He dicho dependencia Me refería más A dependencia emocional Sí Sin ninguna duda Sí Pues un hombre fuerte Dedicado a su profesión Aunque no era muy militar Pero obviamente Tenía que tomar Ciertas decisiones Brásticas Brásticas Bueno En el siguiente En la siguiente En la siguiente Revisión Se nos cayó Literalmente El alma A los pies Aunque ninguno De los dos Lo demostró Externamente Tú No se lo dijiste A él Ni él te lo dijo A ti Ninguno de los dos Verbalizasteis Que aquello Se terminaba No No es más Que verbalizar Vamos a ver Era lo que había O sea En esta situación Te aprendes a vivir Día a día Vale Pues hoy te han dado Una mala noticia Vamos a seguir haciendo Lo que tenemos que hacer A lo mejor Dentro de un tiempo Nos dan otra noticia Que no es tan mala O sea No te puedes poner A poner a pensar Y fíjate Y qué horror Y qué voy a hacer De mi vida Y mis hijos Y no, no No puedes Bajo mi punto de vista No puedes hacer eso Porque es que No sirve para nada O sea Tú tienes que seguir Viviendo hora tras hora Minuto a minuto Entonces nosotros Teníamos Esa forma de vivir Nosotros O sea Y no sé A lo mejor A los cinco minutos De enterarnos De esto A lo mejor Nos dijimos Uno al otro Bueno y ahora ¿Dónde nos vamos a comer? O qué vamos a hacer Este fin de semana Con los niños Te quiero decir Es que Ponerte En el peor escenario Lo único que llevaba Era al dramatismo Y al descontrol Cosa que no queríamos Ni él Ni yo Elena Y pese a todo También discutías Porque es inevitable En el día a día Claro Te sentías mal Cuando discutías ¿Cómo? ¿Cómo? Cambian las discusiones En esa circunstancia Dura menos Dura menos el enfado Sí, claro Sí, claro Obviamente O sea Yo me acuerdo Que un compañero suyo Falleció Miramos aquí Porque tenemos La foto de Antonio Tres años antes Tres años antes que él De una leucemia Y justo la mañana Bueno nosotros fuimos A su funeral Por la tarde Pero justo por la mañana Tuvimos una pelotera De narices Por una chorrada Y yo me acuerdo Que estábamos todavía Enfadados Y quedamos Para ir a ver A Luis Se llamaba Luis Luis Miró Y yo me acuerdo Que me impresionó Muchísimo verle Era un atabuzo abierto Y yo salí destrozada De ese velatorio Destrozada Y mi marido me decía ¿Te das cuenta De las tonterías Por las que llega uno A discutir? ¿Te das cuenta? ¿De el tiempo Que estamos perdiendo? Claro Yo no podía pensar Que en ese momento Algo así Se podía producir Pero empecé a pensar Coño Tienes razón Es que estamos discutiendo Por chorradas Pues era lo mismo O sea La tensión En una pareja Y más en esa situación Siempre tiene que salir Por algún sitio Lene Hombre Pero obviamente Dices vale Bueno me enfado Chillo Le llamo cualquier cosa Pero a los cinco minutos Me lo estoy comiendo besos Porque es que es así Pero se discute Claro que se discute ¿Cuándo vosotros Estabais ya en qué mes? Pues lo del tumor En el cerebro Fue ya en el mes De marzo Abril Semana Santa Lo digo porque Teníamos planeado Volver a España Para pasar unas vacaciones Y lo tuvimos que suspender Mis hijos se fueron a España Pero nosotros nos quedamos Porque le tenían que radiar Inmediatamente ¿Y cuándo tomáis la decisión De volver a España? No la decisión Perdón No se tomó así O sea el curso El curso de Estado Mayor Acababa en mayo ¿Él pudo terminar el curso? ¿Pudo hacerlo? Bueno Él iba a clase Cuando su salud se lo permitía O sea yo entiendo Que bueno Pues se le dio el curso Por terminado Por aquello de Pues como se le da un medicamento A un enfermo terminal Pues paliativo Se le dio el título Y se graduó con el resto de su clase Pero obviamente No pudo desarrollar una actividad normal O sea él hizo lo que pudo ¿Qué hace que Antonio empiece a A hablar contigo De cuando él no vaya a estar? Pues obviamente Es que empieza Según le dicen lo que tiene Empieza ya a hablar Empieza ya a hablar Desde ese momento ¿Qué tal llevabas tú eso? Hombre pues depende De los temas también Que se tocaran Yo me di cuenta Que Antonio Lo que necesitaba Era hablar Antonio necesitaba hablar Entonces pues Por muy terrible Que fuera lo que te decía Claro O sea no se va a poner a hablar De las tonterías de la vida En esa situación Pues uno habla De las cosas gordas Y cuando yo no esté Como van a estar mis hijos Y que educación quiero que tengan Si les da por Dejarse un pendiente O pones un pendiente De lo que tienes que hacer No sé Cosas O sea Hablamos de todo Hablamos de todo Y desde el principio Entonces Al principio pues hombre Pues no lo llevaba muy bien Pero después Pues te vas acostumbrando Sobre todo porque ves Que le está haciendo Un gran bien Que le tranquiliza mucho Y cuando empiezas Tú a necesitar A hablar de eso Porque Estamos hablando de él Pero tú como compañera Que se va a quedar Sola con los dos niños Yo es que Yo es que no hablaba O sea Yo de vez en cuando Le decía Simplemente Era lo único Que me permitía Le decía Que era una putada Que me dejara sola Con dos niños Pro adolescentes Le decía Que era Una putada Porque me había Roto el corazón Pero claro Lo decía En plan Vamos a ver Era cierto Pero le decía En plan Chascarrillo Como para reírnos Un poco los dos Porque tengo un humor Bastante Bastante negro Británico también Y Y yo nada Yo también le decía No, no Si Tranquilo Que tú Lo estás haciendo muy bien Sigue así Pero Él Lo que sobre todo Necesitaba Era Comunicar Lo que le estaba pasando Por dentro Sus miedos Sus dudas Que una persona Lo escuchara Lo escuchara bien Atentamente Y que le respondiera Entonces Todo lo que a mí Malo me pudiera pasar Por dentro Es que era ¿Cuáles eran Sus mayores preocupaciones? Su mayor preocupación Era Que tuviéramos una casa Era su obsesión Nosotros habíamos vendido Nuestra casa De San Javier En Murcia Antes de irnos a París Y no teníamos una casa Y no teníamos una casa A la que volver Cosa que es bastante normal Entre los militares Porque somos como gitanos De lujo O sea Nos trasladamos De una ciudad a otra Con una facilidad pasmosa Pero bueno Estamos acostumbrados Entonces su máxima obsesión Era que cuando nosotros Volviéramos a Madrid En vacaciones En julio Tuviéramos una casa Donde estar ¿La buscasteis entre los dos? Bueno la buscó él Porque yo A mí me da igual O sea Yo entré en una Faceta De apatía total Con respecto a todo lo material O sea A mí no me preocupaba Para nada Yo sabía que él Se entretenía Muchísimo en internet Buscando casas Y yo le dejaba a él Bueno Tú que prefieres Más o menos esta zona Le di un par de opiniones Pero básicamente La casa La buscó él O las posibilidades Que había Las encontró él ¿Y su otra preocupación Cual fuera? ¿Cuál fue? Pues su otra preocupación Era Su obsesión era ¿Qué voy a hacer Con todo el amor Tan grande Que siento por vosotros? O sea Es Yo creo que él No sabía Cómo Cómo decir adiós Al amor tan grande Que tenía por nosotros Por mí Y por sus hijos Yo creo que él Necesitaba en su enfermedad Deshacerse de ese De ese vínculo Para poder seguir adelante Pero claro Para él era muy doloroso Porque nos quería mucho Entonces él no sabía Era como Como algo Una persona Con algo muy grande Entre las manos Que no sabe muy bien No sabía en dónde dejarlo Era un Entonces yo Yo le dije Claramente Antonio Tú te vas Obviamente te vas a ir A un sitio mejor que este Yo tengo toda la fe En que tú vas a ir Al cielo Yo sé que vas a estar En paz Yo sé que vas a estar Tranquilo Que te vas a encontrar Con mi padre Con compañeros tuyos Que han fallecido En fin Yo sé que vas a estar muy bien Pero tú tienes Que estar Donde estés Tienes que estar Cuidando de tus hijos Nunca te olvides Que tú Dejas a tus hijos Me dejas aquí Con un problemón Del 15 Y tú Me tienes que ayudar Así que estés donde estés Dedica ese amor Y ese vínculo Que nos une Yo creo Para siempre Esté donde esté Para que Para que ayudes a tus hijos Que te van a necesitar Siempre Bueno Había algo que te decía Antonio Que también te molestaba un poco Sí Me irritaba bastante Luego le cogí la vuelta Entonces Le bromeaba también a él Él me decía que Que me buscara un novio Entonces claro A mí eso al principio No es que me jodiera Es que me dolía Pero un montón Un montón Sí, sí Porque tú eres muy joven Tienes 39 años Estás muy guapa Y yo sé Que tú puedes encontrar un novio Y tal y cual Y yo es que Me decía O sea Por favor No me lo digas más O sea No me lo digas más Porque es que me estás haciendo daño O sea Me estás haciendo daño Pero como él Venga y dale Y volvía a decírmelo Y tal y cual Y no sé qué Ay, qué guapa estás Y fíjate Y no sé qué Yo decía Sí, sí, sí Pero vamos Me voy a buscar un novio Pero vamos Millonario No voy a tener a todos La vida resuelta No te preocupes Que yo, vamos Voy a hacer un casting Inmediatamente Elena ¿Cómo fue vivir El deterioro físico De Antonio? Porque Antonio En septiembre Cuando le dicen Que tiene Un cáncer en el riñón ¿Cuánto pesaba? Pues Antonio Pesaría por aquel entonces Unos 85 kilos 85 o 90 kilos ¿Y el verano siguiente? Ni se pesaba ¿Cómo llevaba él? Bueno, pues Bueno, pues había cosas Que llevaba mejor y peor Por ejemplo El tema del pelo No le importó nada Porque como siempre Ese militar Se estaba quedando calvo Y siempre llevó El pelo muy cortito Pues nada En cuanto le empezaron Con la radioterapia Se le empezó a caer Y prácticamente Se quedó Calvito con pelusilla Pero bueno, bien Lo que le molestó mucho Fue perder la vista Porque, claro Tenía una vista Perfecta Como piloto del ejército del aire Y el hecho de De no poder Leer O notar Que en la escritura Sus letras Ya no eran igual de firmes Pues eso Le molestaba bastante Solamente tuvo un episodio Al final Ya muy al final Ya estamos hablando De septiembre Del año siguiente El 2006 Ya en España Cuando Pues una vez Que se había duchado Se había sea Pues se miró en el espejo Y Se miró Y dijo Joder Parezco un viejo De ochenta años Y era verdad Parecía un anciano De ochenta años Y en ese momento Me estaba manteniendo Me estaba manteniendo a base De adrenalina Yo sabía que Sufriría episodios De ansiedad Y de ataques De pánico Porque Es normal En estas situaciones Pero yo sabía Que yo no me podía Permitir ningún tipo De De vacaciones ¿Alguna vez Los médicos Te preguntaron Que cómo te encontrabas No me decían Que me tenía que cuidar Que no estuviera Tanto en el hospital Que tal y cual Pero bueno Es igual O sea No No El enfermo Era mi marido Y yo En todo momento En ese sentido Quiero decir Que mi cuerpo En ese momento Dio la talla Se portó estupidamente Y no pasé Ni un mal catarro ¿Pasasteis a hablar De cómo debías proceder Cuando llegara el momento? Sí ¿Crees que es importante En la medida En la que ellos Los enfermos Quieran Dejar las cosas Atadas Habladas Sí Bajo mi punto de vista Yo soy de las personas Y creo que Antonio También lo era De las personas Que necesitan Expresar Lo que necesitan Y Dejar las cosas Claras En ese sentido Entonces Él prefería saber Antes que ignorar Y obviamente Yo creo que Antonio Como enfermo de cáncer No puedo hablar de otros Porque no los conozco Pero bueno Mi padre también era así Ellos Siempre preguntan Lo que quieren saber Y no preguntan Lo que no quieren saber En ese momento Porque luego más adelante Puede ser que lo pregunten Pero en cada momento Ellos preguntan Lo que ellos quieren saber Entonces yo obviamente Si me pregunta todo Yo se lo digo todo Pero si me pregunta una parte Yo le doy una parte Antonio ya Antonio ya al final Tenía Bueno Metástasis En la cabeza En los pulmones En las rodillas también ¿Cuándo y por qué Decidís hospitalizarlo? Bueno la primera vez Que se lo hospitalizó Fue en el mes de septiembre Porque después de las vacaciones Que nos habíamos quedado en Madrid Él desarrolló un tumor En la rodilla Entonces el tema de moverse Y tal Pues se limitó bastante Pero al mismo tiempo Empezó a tener problemas Ya para respirar Y cuando tuvo la siguiente consulta En septiembre A primeros de septiembre Se le tuvo que ingresar Para darle transfusiones de sangre Porque prácticamente No tenía hemoglobina O sea no tenía hemoglobina Por eso tenía Falta oxígeno en la sangre Entonces tenían que meterle sangre Para que pudiera Tener un tono vital un poco mejor Entonces en el tiempo Durante se le hizo la transfusión También se le hizo Un último escáner Para ver cómo había evolucionado La enfermedad Durante el verano Y ya en ese mes de septiembre Fue cuando Cuando se me comunicó a mí A mí Que Porque se me lo dijeron a mí No se lo dijeron a él No porque no se lo quisieron decir a él Sino porque no lo pregunto El N Lo pregunté yo Y me dijeron que mi hijo A mi hijo Mi marido no iba a llegar a navidades ¿Y entonces tú? Pues nada Yo Yo me vuelvo A caer un poquito Un poquito Porque me lo dice el médico Al lado de la puerta De la habitación de mi marido O sea Y yo O sea En ningún momento podía hacer nada A espaldas de él Porque enseguida se mosqueaba Me preguntaba Tú te has ido a hablar con el médico A ver qué le has estado diciendo No sé qué Entonces Entonces Yo sabía que A los 15 segundos Tenía que entrar otra vez En la habitación Con una cara Por lo menos de póker No feliz Pero de póker Yo creo que más o menos Lo conseguí Puesto que él tampoco Me hizo grandes preguntas Pero En ese momento fue Cuando yo me di cuenta De que De que Antonio Yo ya no estaba Para tomar decisiones Porque Antonio Había sido el rey De la casa Durante todos esos meses Y que yo tenía que empezar A tomar decisiones Frías Irracionales Pero siempre Con muchísimo amor Pero frías Te apoyabas en alguien Como Como Conseguías Aguantar Bueno Pues yo me he apoyado Fundamentalmente En En Mi Familia Por lo menos La parte Sí Pero bueno Mis hijos Los pobres Te quiero decir Los pobres Intentábamos Tenerlos en casa Lo menos posible Siempre intentábamos Ah pues ahora te vas Una semana con estos Que se van a Galicia Ah pues venga tal Ahora te vas a Murcia Con tus amigos Del cole Venga no sé qué Entonces intentábamos Obviamente tú Un niño pequeño No te puedes apoyar Bueno pequeño Ellos te vienen Y te preguntan cosas Y tú lo que tienes Lo que te piden Es seguridad Sí Yo me he apoyado Fundamentalmente En 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 mi familia La parte De la familia Que me respondió En esa situación Tan dura Y que me apoyó La otra parte Desapareció Para siempre Y dentro de esa familia Pues mi hermana Pepa Que fue la que me Acompañó en París Y mi hermana Ana Que vivía también En Madrid Entonces De vez en cuando Ellas me llamaban Y me decían Es que como Como puedes O sea Como Tienes No no O sea Decir no os preocupéis Por mí Yo de momento Ya se me caer O sea Ya me caeré Pero de momento Sigo para adelante Y cuando tomas La decisión La tomas tú Entiendo Del último ingreso De Antonio Porque ese Ese ingreso Tiene que ser terrible Porque sabes Que a casa No va a volver Bueno Yo hablé con Con su médico Con el oncólogo Y me dijo Que la situación Más o menos Se podía producir Por la muerte Se podría producir Por Probablemente Por Asfixia Porque ya Prácticamente Uno de los pulmones No le funcionaba Y yo le dije No jodas Así de claro O sea Qué horror O sea No hay otra opción No 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 te preocupes Me dijo Enseguida Tú pides el ingreso De tu marido Y nosotros Hacemos todo lo posible Para que esa situación Angustiosa No se produzca Pues yo Inmediatamente Le ingresé En el hospital Él Obviamente Pues no estaba Ya muy consciente De todas las decisiones Que se iban tomando No no Te vamos a ingresar Porque te van a hacer Unas pruebas Y tal y cual Allí vas a estar mejor Y claro A mí me preocupaba Me preocupaba también El hecho de que mis hijos Pudieran vivir Una situación Dramática Dentro de casa ¿Vale? Pero sobre todo Me preocupaba Que tuviera una muerte Pues angustiosa Angustiosa Yo se lo quería evitar Por todos los medios ¿Lo ingresas? Sí ¿Cuántos días pasan Hasta que...? Pues pasarían unos dos Tres Tres o cuatro días Ingresada En el rubro ¿Cómo fueron esos días? Pues nada Esos días fueron Difíciles Ahí ya se enteró Mucha gente De que mi marido Estaba de repente Enfermo de cárcel Terminal En un hospital Recibió muchas visitas Yo intenté controlar En la medida De lo posible La paz Que se podía mantener En casa Intenté estar con él El máximo posible Tú querías Que se muriera contigo Claro Yo quería estar con él Para mí era muy importante Estar con él De hecho Hubo una noche Que yo no pasé Con él Porque mis hijos Empezaban en el colegio Otra vez En un colegio nuevo En una ciudad nueva Y yo dije Bueno por lo menos Que su madre Los lleve el día siguiente Al colegio Entonces esa noche La pasé En mi casa Con mis hijos Y mi suegra Se quedó Con su hijo En el hospital Y al día siguiente Me dijo Mi suegra Que él había preguntado Varias veces Durante la noche Había preguntado Por él Y tenía que haber estado aquí Con él Porque además Su madre le preguntaba ¿Por qué tiene que estar Elena aquí siempre? Si Elena está muy cansada También tiene que ir A tus hijos al colegio Y él dijo Y él dijo Es que Elena Me da mucha paz Elena me da mucha paz Y Bueno No se puede Estar en todas partes ¿Cuándo se da cuenta ¿Cuándo se da cuenta De que De que ya? De que ya De que se va Un momento Elena En esos días Tú te das cuenta De que Es terrible a lo mejor Que puede sonar mal Pero Que habéis tenido unos meses La oportunidad Para deciroslo prácticamente todo Sí Sí, sí Eso es una fortuna Es una fortuna Mira Nosotros desgraciadamente Tenemos la experiencia De compañeros suyos Que se van a volar Y no vuelven Efectivamente O sea Siempre hemos tenido Esa sensación En nuestra cabeza Sobre todo él O sea Él sabía perfectamente Que un fallo en el avión Un fallo de él Se puede producir En cualquier momento Por lo tanto Siempre piensas Que a lo mejor No vuelves Esos accidentes Son muy dramáticos Son horribles Yo siempre Me gusta ver las cosas Fríamente Tiene su parte buena Su parte mala Parte mala Pues que es como Un mazazo Tremendo Una muerte por accidente El lado bueno Que no sufres Claro Por lo tanto Durante esos 15 meses Nosotros tuvimos La oportunidad De decirnoslo todo De decirnoslo Muy racionalmente Muy fríamente Y al mismo tiempo Con mucho amor Y con mucho cariño Y eso fue Pues un tesoro Para mí un tesoro Y lo sigue siendo Y al final ¿Os despedisteis? Sí Nos despedimos Yo nunca le dije A mi marido Te estás muriendo Te queda tanto de vida Entre otras cosas Porque no me lo preguntó Si él me lo hubiera preguntado Yo se lo hubiera dicho Honestamente Yo creo que Ellos necesitan saber En cada momento La verdad De las cosas Para saber Cómo Cómo hay que funcionar Él no me lo preguntó Nunca No me lo preguntó Hasta el final Prácticamente 12 horas Antes de fallecer En los pocos momentos Que tenía él De lucidez Porque ya estaba Pues estaba muy mal Y Ya estaba ya Pues Con morfina Entonces pues Duermes la mayor parte Del tiempo No eres muy consciente Pues me Me cogió de la mano Me miró Y me dijo Esto se acaba ¿Verdad? Sabíamos que esto podía llegar Se acaba El rímel Sí Yo le dije Sí, cariño Se acaba Ya está No preguntó nada más No dijo nada más Yo solamente le dije Yo voy a estar aquí contigo Y allí me quedé con él Bueno, Elena Ya Sigue, sigue Sigue, sigue Es lo mejor Es lo mejor Por hoy Por hoy Por este momento Lo vamos a dejar aquí Porque Porque Elena Yo creo que Haciendo un alarde De generosidad O Pensando en otras personas También Que 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 hayan pasado Por un trance De este tipo O Que se vayan a enfrentar A una situación así También También está dispuesta A hablar De los días Y meses después De haberse despedido De De Antonio Pero por hoy O por este momento Lo vamos a dejar Sí, voy a retocarme Sí, voy a retocarme Sí, voy a retocarme Sí, voy a retocarme Sí, voy a retocarme